Esta es tu nueva casa. ¡Tachán! ¡Ah! ¡Aquí está mi niña del alma! ¿Aún se duerme con la playlist de su madre? Sí, y sigue sin hablarme. ¿No es peligroso? No, el hombre es peligroso, no el animal. ¿A qué es precioso? ¿Cómo se llama? Mister. Toma, es un regalo del bosque. Quédate aquí. Papá no debe verte. Vicky, ¿por qué hay un perro aquí? ¿Me lo explicas? Mira, papá, es una monada. Por favor, deja que se quede. Bienvenido a la familia Dutel. ¡Bien! ¡Gracias, papá! Parece otra niña, la verdad. Mister, saluda. ¿De dónde ha salido? Es un perro pastor. Tiene las patas enormes. ¿Ah, sí? Cuando miro a Vicky, veo a una niña que será muy feliz porque tiene el mejor padre. Hay un lobo por aquí. Si tiene animales, tenga cuidado. No, no tenemos animales. Dudo que sea un perro. Y si no es un perro, es un lobo. Es un depredador. No es malo, es mi amigo. Cuando se sienten amenazados, se defienden. No es justo, pero es así. ¡Tienes que irte! ¡Vete, Mister! ¡Vete!